Aquí en Villa Celeste, aquí en Concha Chinas de Vallarta. Bueno, pues nos encontramos aquí en Vallarta. Llegamos aquí por la mañana. Y bueno, pues estamos aquí en un lugar que se llama Casa Celeste. Y bueno, está a la otra punta de Vallarta. Y bueno, pues una vista súper chida. Por aquí van a ver. Y bueno, Lidia ya se adelantó acá con la novia. Pues yo voy hacia allá, al Getting Ready. Estamos aquí en un evento de Cintia. Seguimos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Melisa y Martín. Aquí estamos en un lugar que está a la punta del otro lado de Vallarta. La verdad está muy bonito aquí. Ahorita les digo, aquí les voy a poner donde está el lugar. Hace muchísimo calor. Este, el novio ya está rojo. Este, ¿y qué más les puedo decir? Bueno, el montaje está quedando súper padre. Y bueno, ahorita la novia se va a poner el vestido. Yo me salí a que se lo ponga. Y ahorita me voy a meter ya nada más para lo del arreglo del vestido. ¿Qué les puedo contar? Bueno, pues estos novios están allá al lado de Los Ángeles. Y bueno, pues ya la gente está empezando a llegar. Tienen unos detalles muy bonitos. Este, de algunas son... Pensé eran pulseras, pero no. Son unos colguizos para las maletas. Que pusieron para cada invitado, para personalizados. Para que se lo lleven y lo pongan en su maleta. Está muy padre, ¿sale? ¡Gracias! ¡Gracias! But we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward I'm just a little nostalgic I'm just a little nostalgic I know we're over, and I should move forward I'm just a little nostalgic I know we're over, and I should move forward I'm just a little nostalgic I'm just a little nostalgic Counting stars plays back like a movie Remind myself I should forget Cause you're not thinking of me But we talk all night, drinking cheap white wine I let you see my darkness Then I fell in love, but you gave me up I still don't know what happened I know we're over, and I should move forward I'm just a little nostalgic I know we're over, and I should move forward I'm just a little nostalgic I'm just a little nostalgic I know we're over, and I should move forward Bueno, pues estamos terminando aquí la cobertura de la boda De Michelle y Martín Aquí en Villa Celeste Aquí en Conchas Chinas de Vallarta Y la verdad es un lugar muy bonito, yo no conocía Este evento lo organizó Cintia Ramírez Que por aquí voy a poner su contacto Ella es una wedding planner de aquí de Puerto Vallarta Y la verdad quedó muy chido Y bueno, pues las fotos, les pasamos el slide Y bueno, pues a los noyos les encantó Y bueno, pues no queda más que recordarles Que mi nombre es Marco Sánchez Suscríbanse al canal Sale, bye Bye